Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, allí termina Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría Nunca acabaría, pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día empiezo, cada día Creciendo el mañana, fracaso hoy No puedo yo entender, si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé, inútil es pelear No puedo detenerlo, lo que hoy empecé No será eterno, creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría Nunca acabaría, pero sin embargo terminó Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día empiezo, cada día Creciendo el mañana, fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Hay en vivir Solamente Oh, 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 oh El momento en que estás Si el presente Tengo El presente Y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día empiezo, cada día Creciendo el mañana, fracaso hoy Todo concluye, todo nada puede escapar Termino cada día Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Allí termina Creía que el amor No tenía medida O dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin embargo Pero sin embargo Termino Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día Empiezo, cada día Creciendo el mañana, fracaso hoy No puedo yo entender Si es así la verdad ¿De qué vale ganar? ¿De qué vale ganar? Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo No puedo detenerlo No puedo detenerlo Lo que hoy empecé Todo me demuestra que al final de cuentas termino Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día Empiezo, cada día Creciendo el mañana, fracaso hoy Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Cuánta verdad Seguridad El presente Y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día Empiezo, cada día Creciendo el mañana Fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día Empiezo, cada día ¡Gracias!